La que se ha de un momento en el mundo, que te va a dar un salto, a nuestro pueblo de la Sintiaca, y que más que dice ¡Au, au, au! ¿Qué dice? ¡Au, au, au! 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 ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Si se me hace el norte quer que se me olha tu doña, ¡Use ha no se meconomía en bar Ya lo bomba, ¡ubária, luis teneClent che NOTE! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!